La vacuna no contiene nada del virus y por eso no puede causar una infección de coronavirus. La vacuna no contiene nada del virus y por eso no puede causar una infección de coronavirus. La vacuna no contiene nada del virus y por eso no puede causar una infección de coronavirus. La vacuna no contiene nada del virus y por eso no puede causar una infección de coronavirus. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Un jour, on s'en ira Sans savoir qui nous aimera Une nuit, on s'en ira Juste toi et moi Le jour se lèvera Il est si beau Le jour se lèvera Le jour se lèvera